Una auxiliar de la Embajada de Colombia en Chile denunció al consejero de la misma, Atem Dazuki, por el acoso sexual y laboral del que fue objeto y el embajador del momento ratificó sus denuncias. Hoy en la embajada sigue Dazuki, pero su víctima y el ex embajador tuvieron que regresar al país. Juliana Ramírez. Mónica, según la denuncia, Dazuki en sus actos de acoso se apreciaba de su supuesta inmunidad por ser él que recibía las llamadas del imputado expresidente Uribe para preguntar asuntos de la embajada. Al inicio fue en las llamadas telefónicas que comienzan siendo normal, luego comienzan preguntando acerca de detalles de mi vida sexual, hay una presión para que lo bese, darle besos, trata de tocarme en varias ocasiones. Estas eran algunas de las formas del presunto acoso sexual que utilizaba Atem Dazuki, ministro consejero y segundo del embajador de Colombia en Chile, Guillermo Botero. Su víctima se llama Bianca Incapié, auxiliar de la misión diplomática y los hechos habrían ocurrido desde mediados de 2019 y hasta cuando ella no resistió y decidió volver a Colombia en marzo de este año. En la oficina yo mantenía con la puerta cerrada, me daba mucho miedo compartir espacios en los que ya no había nadie con él. Su denuncia quedó consignada hace dos semanas en la fiscalía y hace varios meses ante su jefe de ese entonces, el ex embajador Rafael Rendón, a quien verbalmente le contó la situación que la agobiaba. A Atem le había llamado por teléfono solicitándole que le enviara un videoporno. Me contó que de una manera más o menos insistente Atem la invitaba a su departamento. Según Bianca Dazuki la amenazaba siempre con el respaldo político que decía tener. Él fue asesor de comunicaciones durante uno de los gobiernos de Álvaro Uribe y también del Centro Democrático. Él decía que María Paula Correa, el viceministro Echeverry, lo apoyaban políticamente a él y que a él era el que llamaba a Uribe para pedirle cuentas sobre lo que pasaba en la embajada. Yo llamé a la cancillería y solicité la desvinculación del funcionario, dado que le había perdido la confianza. Realmente no hubo ninguna respuesta. No obstante que la vicepresidenta insiste en que es defensora de las mujeres. No puede haber una sola mujer en Colombia que siga siendo objeto de la violencia, de las agresiones de cualquier naturaleza. Bianca tampoco recibió respuesta o apoyo de la vicepresidenta canciller cuando le mandó este correo hace más de un mes. En cambio recibió dos procesos disciplinarios y la cancillería la combinó a conciliar con su agresor. Me remiten a un comité de convivencia que son los que tienen la competencia. Yo no quise conciliar. Bianca pasó de ser acosada sexualmente a sufrir acoso laboral por parte del mismo Dazuki, según ella relata. A Bianca le hacían un control de horarios de entradas y salidas y que las graban en las cámaras, las cámaras de seguridad que tenía la embajada. Bianca desde hace más de siete meses se encuentra incapacitada por la situación emocional que vivió al interior de la embajada. Y aunque la cancillería le suspendió su sueldo desde septiembre, esta semana ganó una tutela en la que se le ordena al Estado seguir pagando su sueldo. La cancillería respondió diciendo que la denuncia de su funcionaria la envió a la Fiscalía y Procuraduría para lo de su competencia y que el proceso interno era reservado. Consultamos a Dazuki y su respuesta fue que no estaba autorizado para hablar con la prensa. Adiós, pues.